Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Cuerpos Decorados. Vamos a estar hablando de un problema que está en la Argentina tan popular como el alfajor o el mate. Estamos hablando nada más y nada menos que la enfermedad de la obesidad. ¿Sabías que Argentina es el país con mayor casos de cáncer atribuibles a la obesidad? No, no tengo conocimiento. No, no sabía. Y sí, sí, comemos todos como el orto. No existe la píldora mágica, ni la píldora comprada en la farmacia con receta médica que cure la obesidad. Hola, mi nombre es Carlos Alfredo, tengo 26 años. Gracias a la última he perdido 80 kilos. Además, vamos a estar dándole una vuelta a un tema súper importante que es la ley de obesidad. Un beneficio que tú tienes y que por ahí no conoces y que puede ayudarte en este problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina